Oli, si tuvieras que escoger entre la medalla o disfrutar, ¿cuál elegirías? Prefiero disfrutar y no conseguir la medalla, que conseguir una medalla en la que no haya disfrutado para conseguirla. Hola, muy buenas máquinas, aquí Salva. Oli para los amigos. Hoy tenemos la cuarta y última etapa de esta Mediterránea NEPIC de 2024. Una etapa explosiva y con dos pedazos de trialeras que pienso disfrutar sí o sí. Machacamazos y Costa Cuartero. A partir de ahí ya, a pensar en ir a por la medalla. Como siempre, os voy contando por el camino. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! Igual que hemos hecho durante todos estos días, hemos hecho estas cuartas salidas con los participantes que tenían la clasificación máster, pero a la mitad para atrás. ¡Mirad cómo pasa! ¡Mirad! 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 Bajar tan lento, aún no nos vamos al suelo, no se puede soltar un poquito más. Bajar tan lento, bien, 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 bien. Bajar tan lento, bien, 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 bien. Bajar tan lento, bien, 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 bien. Bajar tan lento, bien, 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 bien. Ahí estamos, Ferdi, vamos a la última etapa! Vamos! En la bajada del radar se han creado situaciones un poco tensas Muchísimo tráfico A mí me ha tocado bajar despacito Con el consiguiente peligro Pero bueno, ya estoy en la subida A la antena de Oropesa Para hacer machacamazos ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Machacamazos! Muchísimas gracias, tío Ya me oyes, ¿eh? Cuando llego Es un compañero de Costa Rica, creo que me dijo Me lo voy encontrando siempre por aquí Es de los míos Vamos a un ritmo parecido ¡Venga! Ya llega el señor mayor Cuando puedas Voy por la izquierda Viene otro encendido también, ¿eh? Vale Aquí el señor mayor pidiendo paso Venga, gracias Viene otro, ¿eh? Vale 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 La chaca cuadriceps Vaya tela Venga, gracias Paso, porfa Sí Paso, porfa Venga, gracias La gente de fuera debe pensar Que estamos locos aquí en Castellón, ¿eh? Pero es que esto es una pasada, tío Venga, gracias Venga, la tenéis Ahora la cámara tienes que estupar Ahora Venga, gracias Paso, porfa Paso 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 Venga, gracias Va, que ya la hemos acabado ¡Woohoo! Buen día ¿Qué gozada, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me encanta este deporte, tío! ¡Me encanta esta carrera! ¡Vamos! ¿Qué os ha parecido? ¡Qué pasote machacamazos, tío! Os he dejado un extracto Pero si veo que hay interés En unos días os dejo Os subo la bajada íntegra Porque ha sido una auténtica pasada Por cierto, ¿alguno sabéis dónde han colgado las fotos oficiales? Porque otros años estaba en la web de la organización Y este año no las he visto De hecho, la portada del vídeo de ayer La ha sacado de las fotos de Footer Locker Que el año pasado ya estaba por aquí Ya le pillé las fotos Y este año también está Os dejo enlace al formulario de contacto Por si alguno estáis interesados En pillarle las fotos ¡Venga! ¡Vamos con cuartero! ¡Vamos! ¡Uh! ¡El disfrute! ¡Eso no me lo puede quitar, tío! ¡Vamos! porque no sé girar hacia este lado venga, venga venga, venga 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 Vamos, 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 va para arriba, va para arriba, va para arriba. Venga, caí en la curva y ha tirado a la derecha de llanea. ¡Vamos, Oli! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Oli! ¡Venga, máquina! Paseíto por la playa de la Concha, a disfrutarla, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Es el sonido de la victoria del reto conseguido una vez más. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Qué despacio viene! ¡Vira, mira, mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Y ahora hay todo! ¡Vale, pasa la vista que no llegues a los cuatro! ¡Venga! ¡Ya ha llegado! ¡Mirad, posiblemente las dos mejores bicis de toda la carrera! La mía, por supuesto, y ojito esta, ¿eh? Menudo pepino y menudo montaje. Ojito las ruedas, suspensiones, mirad el detalle de los pedales, la transmisión... ¡Qué barbaridad, tío! Por segundo día consecutivo, aquí solo queda una bicicleta. A ver cuál será. ¡Anda, la mía! ¡La tengo, máquinas! Mi tercera Mediterranean Epic consecutiva. ¡Qué pasada y qué manera de disfrutar! Récord personal en Machacamazos. Le baja un minuto al tiempo que hice el día de la crono. Récord personal en Costa Cuartero, cuando es la vez 14 que pasaba por ella. Como ya os he dicho, si queréis ver la bajada íntegra de Machacamazos, ponérmelo en comentarios y en unos días os la subiría. Esto es una pasada, tío. Esto hay que vivirlo. Al final es una carrera UCI, es una carrera durísima, pero tampoco hace falta entrenar como un profesional para poder acabarla. Ya habéis visto, este es mi caso, que tampoco es que haya entrenado mucho. Eso sí, te tienen que gustar las piedras, porque aquí hay piedras, como digo yo, hasta cuando nos vamos de fiesta. Yo no sé qué decir. A mí me encanta este deporte. Me encanta el ambientillo. Los compañeros que me encuentro por las sendas, por las pistas, los voluntarios, la afición, todo. Esto para mí es una pasión, es un modo de entender la vida. Yo pensaba que iba a ser mi última participación, pero ahora mismo creo que tengo claro que el año que viene voy a repetir. A mí me gusta. La adrenalina que libera este dorsal no me la libera nada más. Y ya no sé qué más decir. Que recuerda, pedalear siempre para disfrutar. Y nos vemos por las sendas máquinas. Y ya no sé qué más.